La preparación está bien, obviamente que todas las semanas no son iguales, hay semanas donde tenemos prácticamente tres partidos y hasta el momento hemos dosificado bastante bien, porque si bien se ha repetido el equipo, hemos realizado los cambios a su debido tiempo y eso nos ha permitido tener pocas lesiones dentro del encuentro y refrescar el equipo dentro del mismo. Así que vamos bien, si bien falta mucho en cuanto a acumulación de minutos, en cuanto a acumulación de millas, de partidos, porque esto pareciera que recién comienza, por el momento vamos bien y prácticamente recuperando todo el plantel. Es un partido muy lindo, yo creo que siempre los partidos son bonitos, pero hay algunos que por trascendencia, por repercusión y seguramente por el ambiente que vamos a tener el día sábado, se lo espera con más ganas. Es lo lindo que tiene el fútbol como espectáculo, que hay ciertos encuentros, algunos los llamarán clásicos, otros los llamarán partidos de equipos grandes, de regiones distintas. Entonces, son esos partidos que todos queremos jugar. Realmente es un placer jugar este tipo de partidos y ojalá que podamos imponer nuestras condiciones y obviamente nuestros principios de juego como para poder estar más cerca del resultado positivo como para poder ganar. Me parece que es importante trabajar con humildad, me parece que es importante estar convencido de lo que hacemos y obviamente buscar el resultado toque los minutos que toque jugar.